Bueno, acá estamos con Raúl Pereira. ¿Cómo viviste este partido, esta derrota? ¿Cómo te sentiste vos en la cancha, personalmente? ¿Cómo viviste el partido? La verdad que... Fue un gusto amarlo porque venimos haciendo un buen papel durante todo el torneo. Pero bueno, es un partido casi un clásico con ellos. Nosotros en el año nos cruzamos, nos enfrentamos muchas veces. Y todos los partidos son duros. Es uno para cada uno siempre. Pero... Esto es así. Los penales sabemos que va a cualquiera, es cuestión de suerte. En el partido creo que los hombres decimos abrir el marcador en los 90 y no se nos dio. Pero bueno, los penales son así y los penales son para el que tiene más suerte. Y esta vez lo tuvieron ellos. Fue ir a ganar los penales. ¿Qué se siente en una tanda de penales para el que no sabe cuando estás en ese trayecto de ir a patear? No cuando le pegas ya, sino cuando en ese trayecto, cuando estás por ir a patear. De la mitad hasta el punto penal se puede pasar un montón de cosas. Todo el laburo que viniste haciendo durante todo el torneo, de no fallar, de no joder a tus compañeros. Un montón de cosas. Pero como te dije, no hay cuestión de suerte. Los penales son para cualquiera. Y frente al arco, voy a decir que el arco es gigante, pero cuando estás ahí al frente se te hace chiquito. Y no sabes que ni a tragarse el arquero. Me imagino. La última, entonces, ¿sabes que durante el transcurso del tramo del partido fue algo parejo? ¿Fue parejo? Sí, sí, sí. Fue parejito. Fue parejito el partido. La verdad que muy trabado. Jugamos, no como nos gusta a nosotros, a nosotros nos gusta jugar más cómodo, jugamos más teniendo la pelota e intentando jugar. Ellos nos trabaron, nos bloquearon eso, que es un corte nuestro. Entonces, se nos complicó, se nos complicó en esa parte y bueno, tuvimos que ir a los penales. Raúl, la última, un saludo que quieras mandar más allá de esta derrota porque bueno, llegaron a la final y la final se juega, ¿no? Sí, sí. Un saludo a todas las familias de Progreso, que la verdad que está por ahí en todos lados. Muy, muy buena gente y un saludo a ellos, a alentarlos a que no aflojemos, que sigamos igual. Tenemos el torneo que arranca mañana en la FAP de acá de Campo Pá y el mismo grupo sigue, así que alentarlos a ellos para que sigamos igual y para que sigamos igual y que no aflojemos. La verdad que siempre somos protagonistas, todos los años y cálculo que este año no va a cambiar eso. Raúl, muchísimas gracias y suerte en lo que viene. Muchas gracias a ustedes.